hola muy buenas tardes mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí cocinando cositas rápidas y sencillas como pueden ver ahora vamos a estar preparando unos sándwiches unos sándwiches de pastrami y salami vamos a prepararlo con este salami que ya viene ya previamente preparadito todo ya el salami el pastrami y solo le pondremos una tirita de lechuga y le pondremos una tirita de queso y unas tiritas de aguacatitos el botaxio y le vamos a poner tiritas de chile jalapeño también y vamos a estar usando esta mayonesa un poquito baja en grasa en exceso de grasa pues sean bienvenidas un nuevo vídeo más aquí conmigo cocinando cositas sencillas un poco saludables fáciles de preparar bendiciones espero que se encuentren todos bien el día de hoy y pues vamos a preparar esto el día de hoy pues sigan viendo vamos a estar poniendo nuestro pastrami a calentar estoy un poco muda hoy verdad no hablo muy como se me quiere lo de la garganta otra vez me voy con media silenciosa vamos a ponerlo a medio calentar ya teníamos caliente la cacerola esto medio se calienta se cocina porque ya esta cocinada vean esto se le echa suficiente al sandwich pero si esta tratando de quedar su alimentacion no debemos de ponerle tanto verdad nada mas poquito y el salami pues ya que caliente este y apague el sartén lo pongo arriba porque este así se come pero a mi me gusta calentarlo un poquito y lo pongo así lo vamos a poner ya que le apaguean el fuego a este ahí listo son bien fáciles y rápidos sencillitos de preparar estos son estos lo podemos poner frío el pan o costarlo en nuestra costadora o hacerlo en otro sartén y ponerle mantequilla y la mayonesa pero ya esta como que es mucha grasa verdad pero si estamos tratando de evitar la grasa solamente un poquito de esto y lo tostamos como el sandwich normal regular clásico que comemos de edad común pero ya si lo quieren ya muy fancy muy llamativo y muy grasiento pues le ponen la mayonesa y mantequilla y lo ponen en un sartén y ya se ve mas bonito pero si saben que tiene bastante grasa de esta manera verdad se puede preparar de muchas maneras por supuesto y ponerle otro tipo de vegetales también si gustan ponerle pepino tomate pero a este por lo regular hacen los restaurantes donde los venden a este solamente le ponen el pastrami le ponen un poquito como de picos le dicen aquí como pepino ácido y ya a veces ni queso y a veces si le ponen queso blanco americano ya solo eso le ponen pero yo le pongo rojitas de chile aguacate y lechujita para que se sienta un poquito fresco el sandwich verdad y no se sienta como pura carne bueno pues mi gente perdón disculpen que vengo media muda y media tartamuda porque no paso un incidente en la tienda ahorita y vengo toda distraida pero bueno asi es la vida pasan cosas verdad me paso algo ahi pero no ando un poco nerviosa bueno pues sigan viendo mi gente aqui mi videito espero que sea de su agrado este video rapidito fácil y sencillo el dia de hoy como siempre casi todas mis platitas son facil y sencillas verdad asi que pues sigan viendo entonces vamos a ir preparando nuestros sandwichos ya vamos a poner los panes a calentar para irlos preparando vamos a lavar la lechuga la vamos a cortar asi que sigan viendo mi gente y gracias muchas gracias por ver mis videos bendiciones para todos que dios me los bendiga y les agradezco mucho por dar mis videos asi que sigan viendo seguimos aqui preparando nuestros sandwichos ok sigan viendo asi nuestro salami miren como se calienta es bien grasiento pero me gusta calentarlo y derrite mucha grasa y a este le pongo a mis sandwiches porque no me gusta asi nomas yo siempre con mis vegetales a todos le pongo vegetales mi gente asi los cosas bendiciones bueno mi gente como pueden ver ya tenemos todo aqui ya listo vamos a comenzar a hacer nuestros sandwiches con el vasito tostado vamos a poner a esta mayonesa como les dije que es un poquito baja en grasa y le ponemos tambien un poquito de de mostaza a esas dos tambien les confundo el nombre yo a la mayonesa le digo le digo este mostaza y a la mostaza mayonesa a todo le cambio el nombre yo asi que soy media revezada vamos a poner poquita de de esta cuestion mostaje la mostaza poquitito y decidí ponerle pepino miren porque yo casi a todos los sandwiches no se porque pero me gusta ponerle muchos vegetales me gusta comer muchos vegetales vamos a poner pepino vea dos tiritos de pepino y le vamos a poner las tiras de aguacate que ya las tenemos aqui picaditas vea finitas bien ralladitas unas dos tiritas de aguacate a cada sandwich con la mano porque la mano esta limpia ok y aca tenemos los los jalapeños tambien vea ya los rallamos los partimos para ponerle unas tiras este jalapeño creo que pica la mas buena una tira de jalapeño nada mas porque pica y ya esto no lleva mucho por eso es que decidí ponerle vegetales porque esto en realidad los sandwiches de pastrami o salami listos por lo regular lo hacen solo de pastrami a esos no llevan vegetales pero yo casi a la mayoria de las cosas les pongo los vegetales e incluido vegetales en este pan sale muy chiquitito el sandwich miren se puede comer unos 3 en el video a lo mejor se ve grande pero no no esta grande esta pequeña le ponemos unos unos 2 de de salami o 3 y ya nos sale grasa miren como quedan los sandwiches ya lleva allí lechuguita queso aguacate pepino y jalapeño y mayonesa y mostaza ya quedan bien pero si esta en una dieta muy drástica y quiere comer algo rico se puede comer solo uno pero si se pueden comer de estos unos unos 3 para quedar satisfecho asi estan quedando nuestros sandwiches vamos a seguir preparando mas vamos a poner a tostar otros mas porque aqui tenemos unos ya tostadices asi super facil y sencillo de gente verdad pero no llevan puro jamon verdad como los que uno come a veces de prisa nada mas con el jamoncito y hasta el pan frio y asi no yo siempre les pongo de todo bueno yo no le puse a este que tomate que cebollita morada y y mas cosas de ahi porque porque no le cabe al sandwich va a quedar muy y no lo va a poder ni morder pero si asi con vegetales sean todas mas los sandwiches sin vegetales la verdad a mi no me gustan mucho o no se si yo seré la que me gusta mucho mixtear mucho los vegetales con los sandwiches con cualquier comida verdad pero si saben mas ricos asi los vegetales yo creo ves se le pone como esta muy pequeño el pan no le cabe tanto le pondremos el quesito y una tira de de chile tambien este queso es muy rico compro el provolone o compro este de busqueter no se que algo asi quesitos los quesitos italianos jejeje son muy ricos esos quesitos para los sandwiches no me gusta el queso ese amarillo a mi ese normal que comen los demas se me olvido poner a este la mustache verdad la vamos a poner aqui arribita la mustache la manera es toda para el estomago verdad ahi se mezcla con los otros vegetales y el y el pastrami y salami aqui y mire esto trae grasa eh esto es bastante grasiente imagines si le pongo y ahi mas grasa nos quedan super grasientes los amos casi me mezclaba el pastrami pero le ponemos uno de salami a mi es que el salami ya medio se calienta y ya se pone como todo tristón pero asi muy frio no me gusta a mi ese lo voy a calentar tambien bueno como que si solo yo me los voy a comer verdad pero pues ni modo los demas como no los preparan ellos pues se los tienen que comer como los preparan amigos no les queda dieta parece que puse al revés el pan pero igual no importa va para el estomago se estan quedando nuestros sándwiches vean se ven ricos verdad ahi vamos ya ya hicimos dos ahora vamos a hacer otro mas son muy ricos estos sándwiches y no es una comida tan pesadota si puede comer este no tan no tan light la comida porque vean a mas medio le untamos aca pero si los hiciera este calentandoles en un sartén asi con estos asi tambien tostaditos y les ponen hasta mantequilla pero pues ya ahi estamos hablando de otro nivel verdad de de grasa calorias y y pues entonces seguimos en lo mismo mejor hay que comer normal hay unos platones gigantes de carne arroz tortillas ensaladas de papa con mayonesa mostaza y seguimos para arriba y en cambio asi no es 100% saludable pero es un poquito mas bajo de calorias por lo menos y por lo menos sabe mas o menos cuantas esta comiendo porque el pan ahi dice cuantas calorias tiene cada rodaja de pan se puede comer 3 porque cada rodaja de estas tiene 70 calorias y y los vegetales sabemos de que aunque tengan calorias no mucho cuentan porque son vegetales es agua son calorias no no malas no dañinas son calorias buenas asi que pues asi las cosas mi gente si podemos comer comidita normalita asi sin sin ponerle tanta grasa solamente es de medir lo que comamos ya es todo voy a prender un poquito a mi sartén para calentar un poquito los los salamis porque les digo que no me gustan asi estos son grasientos por eso hay que ponerle unas 2 rueditas nada mas al sandwich o 3 3 le pongo yo porque yo se que este paquetito muchas personas que les encanta esto solo 2 sandwich hacen con esto o 1 pero pues hay que medirnos podemos comer de todo como les digo pero medido poquito en cantidad poca a veces en realidad no 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 es la comida la que nos engorda sino la cantidad que comemos por lo menos en vez de comernos 1 o 2 anjos que nos comemos 6 pues osea eso quiere decir mucho verdad no no es la cantidad y aparte si le incluimos la soda y todo eso pues ahí ya estamos muy mal ese es el punto ahora ponemos así miren ellos calentaditos y derriten un poco de su exceso de grasa ahí ya podemos poner otros mas a calentar y así mi gente los sandwiches de pastrami y salami el día de hoy como les digo no 100% saludable pero son ricos y no coman muchos no coman exceso para que para que no engorde mucho verdad y son muy ricos vean como quedan así nuestros sandwiches mi gente así van quedando ya ya hice unos cuantos aquí a veces no se me caen se me desbaratan acá es que tengo la lechuga acá en el trastecito también aquí a un ladito pero no no creo que se caigan ahí lo voy a dejar si tengo mala suerte se van a caer una vamos a preparar otro entonces mi gente otro sandwich ahora si me voy a acordar de ponerle la mostaza primero porque se me esta olvidando ponerle los sandwiches estoy haciendo y yo solo uso poquito no mucho porque no me gusta mucho a mi también y si a estos sandwiches lo que le ponen es mayonesa, mostaza y pico le llaman aquí picos molidos y queso americano a veces y se lo medio derriten y ya le ponen el el pastrami pero le ponen una barbaridad de pastrami a un sandwich super grande yo creo que la cantidad que hice aquí para unos 6-7 sandwiches es lo que le ponen en los restaurantes le ponen un montón y a veces cuando he comprado no me como ni la mitad de esos si ganan toques que venden ahí dirán ay no comen mucho si honestamente si no como mucho pero pero si estoy gordis estoy gordita esto es que no no tomo licor imaginen cerveza ni nada de eso yo creo que si tomara licor y todo eso estuviera bastante pasada de peso ay ay porque se engorda uno pero hay que cuidarse un poquito ya no es tanto por por belleza estética sino por por salud y por la edad no es gracioso estar todo enfermo uno de de tantas enfermedades en el organismo gente hay que tratar de cuidarlo un poquito yo sé que yo tomo café y como me dijeron ahí también es dañino pero pues todo es dañino en exceso todo todo y yo no tomo exceso porque solo una porción al día es lo que y nada más así que no no creo las personas que juzgan y señalan son las que comen y toman cosas más terribles que si los matan pronto que un café así que no así que no no creo verdad bueno ya me acaban los sándwiches aquí mi gente porque ya hice varios gracias y pues así han quedado mis sándwiches en el próximo vídeo más y mejor que este este solo fue un videíto corto haciendo unos sándwiches preparando unos sándwiches y nada fácil sencillo y muy delicioso así quedan nuestros sándwiches como pueden ver pues bendiciones cuídense mucho mi gente muchísimas gracias por ver mis vídeos hasta la próxima bendiciones bendiciones gracias